León, periño, lady, gaga, lentes en la cara, tos y lavada, triple lavada Y una bandida que me llama, quiere mi lana y no está mal Porque me seduce como animal, ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos y las volamos Y las privades en ya te estronamos las vacas Y sin Yolanda me voy a emprestar Polvito rosa, plumeta de guaco Esa cintura vale treinta y car No puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés pero deja de ver Tres estrellas me atoraron la clave en Cali